Vamos a sembrar este error, en la discoteca cometemos un error, suéltate perra, suéltate perra, si tú te atreves, claro que me atrevo, si te la bebes, yo me la bebo, esto es pa' explotarte boom boom, pa' que por la bocina tú sienta el boom boom, pa' que cuando te pegue rozarte boom boom, pa' que pa' te brun brun, me pegue, brun boom, esto es pa' explotarte boom boom, pa' que por la bocina tú sienta el boom boom, pa' que cuando te pegue rozarte boom boom, pa' que pa' te brun brun, me pegue, brun boom, chállame su manchmal, bebé, yo vaa a meterte estas causas te pasigas, papá no rongues, que te guste y te lastimas, ya tú verás chula, cuando te pillas te voy a cantigas, Tú no me conoces, yo pateo como plástica. Ay, yo quiero verle esa cinturita elástica. Esta noche ya tú verás que la pasas fantástica. Desaparecerte con mi barita mágica. No seas símica, que la situación se torna draca. Yo me siento travieso, tú te sientes traviesa. Quiero comerte a besos hasta perder la cabeza. Tengo un perreo intenso, la disco en suspenso. Aquí huele a humo, pero no es de incienso. Esto es pa' explotarte boom, boom. Pa' que por la bocina tú sientas el boom, boom. Pa' que cuando te pegue rozarte boom, boom. Pa' que pa' te brum, brum. Me pegue boom, boom. Esto es pa' explotarte boom, boom. Pa' que por la bocina tú sientas el boom, boom. Pa' que cuando te pegue rozarte boom, boom. Pa' que pa' te brum, brum. Me pegue boom, boom. Super calafracha eléctrico. Tú me tienes loco con un flow eléctrico. Ese poder que tiene tu cuerpo magnético, fantástico. El beat de Nettie lo tienes a to' histérico. De palatúbico. Quiero pegarte bebe en este cuadro cúbico. Puede probarlo a to' histo y yo soy único. Exótico. ¿Quién invito pa' la disco este chota cómico? Esto es pa' explotarte boom, boom. Pa' que por la bocina tú sientas el boom, boom. Pa' que cuando te pegue rozarte boom, boom. Pa' que pa' te brum, brum. Me pegue boom, boom. Esto es pa' explotarte boom, boom. Pa' que por la bocina tú sientas el boom, boom. Pa' que cuando te pegue rozarte boom, boom. Pa' que pa' te brum, brum. Me pegue boom, boom. Esto es pa' que te luque, pa' la perruchis, pa' la gatucci que mueve cuchicuchi. Burri, el de la torturris, sin mover los burris, pa' callarle la boca a ese cochinurri. Pa' que se suelte y bote golpe, pa' meterle presión con tu estorque. No preguntes cuándo, cómo, dónde y por qué. Es que el dueño de la disco es la muerte. Ladies, hey gentlemen, from Puerto Rico. Nettie, wow, amo la muerte, DJ V, Toquilla. Pa' que tú me ves, boom, 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 ese trasero fenomenal, vamos allá, convierte en animal, este tipo es bestial. Nettie, wow, amo, DJ V, Toquilla, Animal Music.